Me di cuenta de que los rayos eran visibles para ti también El telón del salón de actos MC con la brisa de los derechos Detrás del gimnasio, como dijimos, de quedar allí Estaba ahí en mi corazón, notaba toda la emoción En el mundo, los colores y expectativas, no sé nada de eso Yo fingía que ganó con eso, el camino se divide en dos Y aunque pensaba que solo éramos amigos, no lo puedo entender Amistad o el amor que está más cerca de nosotros dos Y con fuerza me voy escapando de esto sin resolver Es el problema contigo, las cosas importantes no son claras de ver Ni tampoco entender, si me escapo corriendo seguro que llegaría a tiempo Para descubrir como realmente soy yo en realidad Aunque escape y gane tiempo, el futuro me está persiguiendo En un escenario de primavera y un drama romántico de escape Si el tonto me sigue persiguiendo no me vendiré Aunque en mi corazón todo se convierte en ejercicio Mi corazón, como la tierra, va dando vueltas Organizo mi tiempo y el ojo La respuesta rápido no será la que esperas Precisamente porque la respuesta es importante Espérame, escapar y correr son el escenario en el que estoy Mírame corriendo, estoy dejando atrás mis deberes Mi propia razón, lo que me preocupa es pensar demasiado Lo que me nutre ya no me importará Hasta la montaña más cercana iré para así Mirar hacia atrás y ver los escenarios que he dejado En un momento cuando decidí mirar atrás Nadie más me perseguía es como imaginé Porque yo, a pesar de que escape Quería verte acabándome Esas cosas que suelen hacer Después de dejar a un lado todo eso me di cuenta De que aumentó las respuestas positivas Y que escapar no era mejor Si, yo tengo perdón El helado de menta con chocolate Eso máximo, como un divisor Está bien si pierdo un poco Porque es lo que más me gustará Y con fuerza me voy escapando de esto Sin resolver ese problema contigo Las cosas importantes no son claras de ver Ni tampoco entender A tu espalda en cambio si entiendo Que es lo que en verdad es importante Y veremos diferentes escenarios contigo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias.